El canciller nacional, Euclides Acevedo, habló acerca de la buena perspectiva que hay con respecto a la carne paraguaya y la posibilidad de tener la habilitación del mercado norteamericano. Entre los meses de junio y julio de este año, el gobierno de Estados Unidos estaría anunciando la apertura oficial de la carne paraguaya a su mercado. Actualmente, los norteamericanos se encuentran analizando la inspección que inició en noviembre pasado a 10 plantas frigoríficas del Paraguay con el objetivo de lograr la habilitación para la exportación de carne bovina nacional al más exigente mercado de los Estados Unidos de América. Respecto al combustible, dijo que desde la Cancillería, el Paraguay sigue buscando expandir sus opciones de compra a modo de lograr una reducción ventajosa de precios. La Cancillería con Senaxa e Industria y Comercio ha estudiado la ampliación del mercado de la carne. Nosotros no podemos agotar nuestra exportación de nuestro producto estrella a Chile y a Rusia. Tengo entendido que en breve vamos a tener acceso al mercado norteamericano y eso va a ser una carta de presentación para cualquier otro mercado, a vida en cuenta de la exigencia del mercado norteamericano. No te quiero dar una fecha precisa, pero yo no creo que pase de junio o julio. Hoy estamos en un proceso nada más que de burocracia sanitario-administrativa, pero yo creo que eso va a ser en breve.